Música ¿Vas a cambiar alguna vez? ¿Vas a cambiar alguna vez? Y escucha bien lo que te diré Y ya tus malas costumbres No aguanto más Y me he dejado que me tienes Con tu divagar No me pene Por Dios que has de cambiar Nena Nena Tien que opinión Nena En nuestro hogar ya no hay más calor Sin un pescado Nena Y cuando estás es aún peor Me estás cansando Te verás Con tu carnaval Me tienes loco No sé dónde quieres llegar Paúdame Por Dios que has de cambiar No sé dónde estás No sé dónde estás No sé dónde estás No me pene No me pene No me pene Prométeme 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 Yo lo que quiero es que cambies un poco Y mira Cuando yo llego a casa No tengo la ropa limpia Ni nada que joder Y la gente dice que lo que me hace se paga un poco La, 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 la Yo quiero que tú cambies Porque si tú no cambias Yo te voy a cambiar Si tú no cambias Si tú no cambias Te voy a cambiar Y no voy a llegar Aca ¡Gracias!